Primero, gracias a Mario y la historia que contó, de verdad, no lo estamos diciendo porque estemos acá. Mario tuvo la... uno sintió el abrazo de un compañero cuando estaba en dificultad y fue Mario el que me puso el pecho y cuando uno está de capa caída, bueno, apareció Mario ahí con toda su energía y su forma de ser y puso las cosas en claro. Dos más dos es cuatro, dos más dos no es cinco, dos más dos es cuatro. Y bueno, lo primero que hice fue llamarlo y le dije, mira Mario, disculpame por todo lo de atrás, la verdad que estaba equivocado. Mario es un tipo que defiende a los trabajadores siempre. Bueno, hay que ayudarlo, ¿no? Y bueno, pero ahora tengo las dos chicas ahí que han venido, las candidatas también que nos acompañan en la lista. Ya fue presentado José, que está en la lista, y Artur Cojasín, Jorgito Martínez, y está María Eugenia Ruiz y Laura Llanico, que son compañeras también de la lista. Y hemos pedido esta reunión y agradecemos mucho que nos hayan dado la oportunidad de estar con ustedes, porque realmente sentimos un honor que nos hayan autorizado estar a poder darles, aunque sea un pequeño mensaje, sentimos que la Casa de los Trabajadores y venir a hablar con los dirigentes y con la gente que está aquí acompañando, ¿no? Es muy importante, pero para poner la cara y mirarnos a los ojos. Porque las propuestas yo se las puedo mandar por mail también. Uno puede tener hoy con el Facebook, con todas las cosas que andan los chicos, podemos hacer 20.000 cosas, pero la cara es mirarse a los ojos y ver cómo uno se mueve, ver con quién está, contar historias de vida, que ustedes sepan de dónde venimos, y seguramente después de acá van a saber hacia dónde vamos. Nosotros venimos toda gente de trabajo, de mucho trabajo, a mí la campaña me decían ayer, ¿estás cansado con la campaña? No, yo laburo muchas horas siempre, o sea, soy ordenado, no estoy... Muchas horas el trabajo nuestro no son muchas horas, así que esto es la verdad que no me está cansando para nada, al contrario, lo tomo con alegría, la paso bien, tenemos un muy buen equipo de gente. Nosotros no tenemos, no hay un caudillo acá que nos conduce, nosotros somos los que estamos, el Vasco me han elegido para liderarlo, pero tomamos las decisiones en equipo y esa es la idea. Y después ustedes saben que soy nacido en Quequén, soy veterano de Malvinas, fui soldado en el 82, me tocó esa parte, esa historia de vida me modificó un poco las cosas, me forjó de otra manera, te da, cuando en Malvinas bajar 16 kilos por hambre, eso te va marcando después para tu vida, no estoy haciendo esto para hacerme el víctima, al contrario, un veterano es un hombre que se forja diferente, como todos los que la luchan de abajo, tienen otra garra, la universidad de la calle yo diría que es la mejor, lo otro por supuesto que es bueno, no la estamos negando, pero cuando uno se forja el carácter en la necesidad es muy difícil que te lleven para otro lado, muy difícil, a nadie, por lo menos de los que estamos acá nos gusta que nos lleven para adelante y nos van a cambiar, o sea al contrario, ya una vez que la ponemos, así ahí vamos. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con todo esto? Bueno, después me fui a estudiar, me recibí de ingeniero, decidí venir para Necochea porque por la familia, por los viejos, no me gustó irme de acá, después tuve bastantes años militando, muy cómodo en el peronismo, secretario de obras públicas, trabajé mucho, fui presidente del puerto en un periodo y después me dediqué a estudiar, a trabajar para empresas, asesorando empresas, a ver cómo era ese mercado, a ver qué es lo que pasaba en ese sector y ahora con un grupo de gente, hace un tiempo, con un grupo de amigos, de compañeros, con muchos hemos venido laburando siempre muy cerca, decidimos que para cambiar esto hay que presentar lista y meterse en la campaña política, no hay otra manera, yo por lo menos así lo entendí, porque hemos hecho de todo, hemos planteado, hemos hecho conferencias, hemos armado cámaras, una cámara de profesionales, no hemos reunido, pero sigue, sigue esta situación, entonces decidimos que nosotros creemos, ahora les voy a hacer muy cortito, no los voy a aburrir mucho, porque si no parezco a todos los demás, a ver si puedo ser distinto, hablar poquito y que ustedes se lleven una idea de esto. Decidimos presentar lista dentro del espacio del Frente para la Victoria, estamos muy convencidos que vamos a andar bien, pero hay que pelearla día a día y los votos se ganan de a uno, mostrándose. Como decía Mario, la estrategia de campaña nuestra fue caminar de la periferia hacia adentro, al revés, empezamos al revés de lo normal, empezamos de afuera, hemos barrido con todo el distrito, con toda la ciudad, y yo les puedo asegurar que no me imaginaba, no es que uno va descubriendo las cosas cuando camina, porque no podés andar por toda la ciudad, pero estamos muy mal, extremadamente mal, o sea que el diagnóstico era el adecuado, cuando dijimos vamos a presentarnos porque esto hay que cambiarlo, no le ramos nada. La situación del distrito es tremenda, hay un desfinanciamiento tremendo, no hay infraestructura ninguna, estamos hablando con gente que no tiene agua potable en Necochea, así que fíjense que de qué puedo hablar yo de grandes obras si no tenemos agua potable en algunos lados. Por lo tanto que nuestra plataforma no van a escuchar, me lo reclaman, me dicen, a ver, tirame las propuestas, bajo, escribime, miren, las propuestas yo si ustedes quieren las bajo por internet, me las copio de un municipio cualquiera con urbano, que son tres libros así, y yo para mañana les traigo no menos de 500 medidas para tomar, seguro. Pero eso es biribiri de campaña, para mí. Lo que sí le podemos decir es que nosotros creemos que el municipio se puede ordenar, hay que tener mano firme, mano firme de gestión, hay que saber gestionarlo, Necochea como ciudad tiene todo para hacer una cosa brillante. Tenemos lo que decía Mario, tenemos un puerto extraordinario, tenemos una producción extraordinaria, tenemos mano de obra buena, que no es fácil, parece, no, no es fácil, hay ciudades que no hay mano de obra, las empresas le escapan porque no pueden incorporar gente, porque antes una empresa se instala. Tenemos río, tenemos todo. O sea, estamos en la Ferrari que gana todos los campeonatos. El problema es el piloto. El problema es el piloto. El problema es cómo manejar el auto. Está bien, el auto es el mismo, estamos en la primera. Ahora, cuidado con el piloto. Nosotros creemos que podemos conducir este vehículo hacia un buen horizonte. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer, y las propuestas son básicas, hay que recuperar los servicios básicos perdidos. Iluminación, cloaca, calles de tierra. En Quequén hace cinco años que no pasa una máquina. No me lo cuenta nadie, lo fuimos a ver. Seguramente algunas de la gente que está aquí seguro, otros tenemos la suerte de vivir en calle faltada, que la pagó el vecino. Es decir, tampoco se puede pensar que un municipio que está totalmente empobrecido, desfinanciado y con una deuda tremenda, puede plantearse hacer obras a costa del vecino. Siempre la espalda, siempre sobre el mismo lugar. Por lo tanto, es un círculo para atrás. Vamos a ir fracasando cada vez más. Entonces, la propuesta que es muy sencilla, tenemos que repotenciar el municipio, hay que comprar maquinarias, hay que comprar, yo le diría tres plantitas de hormigón y empezar a hacer con lo propio. Hay que empezar a trabajar con lo propio. Yo creo que se puede plantear fácilmente 300, 400 cuadras de pavimento, se puede hacer con dos cunetas, hay que comprar las maquinarias. O sea, hay que trabajar con lo nuestro. Todo lo demás, para mí, es muy difícil. Y no lo digo desde el resentimiento, no es porque otro haya hecho propuesta. Díganme con qué van a hacer las cosas primero. Si yo te propongo algo, te tengo que decir dónde la voy a sacar. Si no, queda acá. La discusión. El otro tema, y por eso habíamos pedido esta reunión, es la generación de empleo. Yo creo que Necochea tiene un potencial tremendo para generar en poco tiempo o en un tiempo prudencial radicación de nuevas empresas. Pero hay que saber hacerlo, porque el chamuyo no lo compra cualquiera. Fíjense ustedes que nosotros tenemos la Quilmes, que se instaló a 140 kilómetros. Tres Arroyos hoy está generando un puerto seco. Tres Arroyos, un puerto seco. O sea que dentro de un poquito va a competir con nosotros, que son un puerto marítimo. Tandil, una nueva universidad. Tandil ha invertido más de miles de millones. Tandil solamente tiene, fíjense ustedes, 56 empresas de informática. 56, solamente en ese rubro. Tiene 100.000 habitantes, Tandil. No es Manhattan, ni Nueva York, ni nada. Este es muy parecido. Tiene, diría, menos beneficios geográficos que Necochea. Y sin embargo, ahí está Tandil con casi pleno empleo. Casi pleno empleo. Tandil es una ciudad que otro de los temas... Es decir, se puede generar empleo, yo creo que Necochea está en condiciones, y eso no hay que tomarlo a la ligera como un discurso campana. Hay que estar convencido de que se puede hacer. Hay empresas que están dando vuelta en el sector, en el mercado hay muchas posibilidades. Hoy estábamos hablando con el turco, con José, y después lo vamos a charlar seguramente con Mario. Hay una posibilidad de la pesca muy importante, que ya la estamos charlando desde el puerto. Esto es muy factible. La pesca, ustedes saben, los más chicos por ahí no, pero los más grandes saben que acá había más de 3.500 puestos de trabajo. Hoy no ha quedado ni una filetera, muy poco. Hay una posibilidad de generar un recurso pesquero diferente al que se está usando el Mar del Plata. Por eso es posible, porque si no, de allá te impiden crecer y ver si va a haber que capacitar gente porque ahí no hay recursos humanos. Por ejemplo, hay que volver a capacitar y ver si se puede recuperar eso a través del puerto. Por supuesto, hay que hablar con los muchachos si están de acuerdo. Hay que hacerlo todo consensuado, mucho consenso en la forma. Pero se puede. Pero se puede. Ustedes dicen, justo lo estamos diciendo en el marco. No, no, ustedes, todo lo que les diga no es biribiri, sino no hablo, sino hablo de otra cosa. Y otra de las cosas que también venimos acá y que no es menor porque es la única forma del empleo, yo creo, de sacar a los chicos a la calle, un tema que nos está golpeando muchísimo que es la inseguridad. Todos me dicen, no, pero el Feste de la Victoria no habla por inseguridad. Bueno, yo hablo de inseguridad, o sea, ya está muy difícil vivir en esta ciudad. Acá algo está pasando, no puede ser, es como que uno tiene, primero, ya no es una sensación de inseguridad, es tremendo lo que estamos viviendo. Y después hay una sensación de complicidad porque hay una puerta giratoria, se entra, se sale, se entra, se sale, se entra, se sale. Entonces, ustedes dirán, bueno, sí, con cuatro cámaras, con puntos seguros. Por supuesto que esas cosas hay que hacerlo. Por supuesto que hay que tener cámaras de inseguridad, hay que tener patrulleros, pero a mí me parece y esto se lo digo desde el corazón, que hay que tener una firme decisión política para terminar con esto. Total y absoluta decisión política. Es decir, el intendente se tiene que poner al frente como un vecino más y como el representante de toda la comunidad en la lucha por la seguridad. Esto significa golpear la puerta al que sea para arriba para tener los recursos necesarios en esta ciudad como en otra ciudad hay para terminar con la inseguridad. Las cámaras, todo eso, es todo fantástico. Pero yo puedo poner 250 cámaras en todos los puntos pero si nadie la mira o si no funcionan o si no se instalan. O sea, estamos hablando de hacer las cosas, de decidir y hacer. Y después, una de las cosas que hablábamos con los muchachos arriba es con mucho cuidado, yo creo que la preservación del medio ambiente aunque parezca medio así, es no, porque el medio ambiente se hace el moderno, pero ustedes saben que las ciudades que más han avanzado son las que han cuidado del medio ambiente porque eso protege la vida de nuestros hijos y le da, por ejemplo, mejor a la belleza de la ciudad. Por ejemplo, les cuento un caso de Tandil. En Tandil había más de 40 canteras. Era el recurso histórico de Tandil las canteras de la piedra que la usamos acá para la escollera, usamos 720.000 toneladas para hacer esas escolleras uno en el momento. ¿Qué hizo Tandil? Se tomó 15 años un proceso despacito, pero sabiendo a dónde vas, no discurso de uno, discurso de todos, ellos armaron un consejo consultivo y dale, dale, dale. Hoy todas las canteras no queda ninguna, se reconvirtió la gente, armaron la industria del chacinado, del chorizo, el queso, ustedes saben lo que es Tandil, todo pensado, generaron una industria mucho mejor, de mucho mejor trabajo, de mucho más saludable para la gente y todas las canteras hoy son espacios para hacer turismo. O sea que se puede, si en Tandil se puede con una cantera que es un pozo, ustedes no sé si los han visto, 150 metros, imposible inventar algo ahí, se puede. O sea que el cuidado del medio ambiente tiene que ser una línea estrategia de la ciudad. Nosotros en el puerto lo vivimos, el puerto tiene que empezar a dar señales claras sobre el cuidado del medio ambiente y que la ciudad alrededor del puerto empiece a ser más abrigable y no castigada por esta actividad. Y después, un compromiso que más que de campaña es de compañero, de militancia, de ciudadano y por ahí acá les voy a tocar la sensibilidad para que se lleven el mensaje este solamente, si uno a los 18 años aprendió lo que es la patria, yo a los 50 ya sé lo que es el pago chico y estoy dispuesto a pelear por esto. ¡Gracias! 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 Gracias.